Muy buenas a todos, soy Kevin, RedCordoba, y hoy continuamos con Pokémon Espada, justamente donde nos quedamos, que tenemos que ir a la ciudad de Artrejo, porque los Pokémon empezaron a hacerse gigantes, ¿no? Y el campeón, el campeón lo hizo, detuvo a un Percerker. Aquí estamos. ¡Holi! ¡Eh! ¡Estamos aquí! Hola Kevin, Cherry y Saritura han conseguido apaciguar a ese Dinamax Pokémon como si nada, Lionel, por algo no me llamen imbatible, pero ahora mismo lo importante no es eso. ¿Qué ha pasado aquí? Ha aparecido una luz roja y algunos Pokémon se han Dinamaxizado, sin siquiera estar cerca de un nodo enérgico. ¿Cómo se explica? No tengo ni la más mínima idea. Es posible que la luz vuelva a aparecer o no, quién sabe. Averiguarlo es precisamente nuestra tarea como investigadoras. ¡Oh, y la profesora! ¡Abuela! El presidente Ross me ha convocado y me ha estado haciendo varias preguntas acerca de la relación entre la luz roja y el fenómeno Dinamax. ¿Ha conseguido sacar algo en claro? Desgraciadamente no. El presidente ha delegado todas sus tareas en secretaría para poder concentrarse e investigar las formas alternativas de energía para la región. Pero todavía nos falta mucho por averiguar. Sonia, creo que eres la persona indicada para encargarse de esto. No hay nadie más que sepa todo acerca de la negra noche. ¿Crees que esa luz guarda relación con el cataclismo? Algo habrá que podamos hacer nosotros para ayudar, ¿no? Lo que sea lo haremos. Gracias por su entusiasmo, chicos, pero estamos dejándolo a nosotros. Nuestro deber como adultos es asegurarnos de que las nuevas generaciones tengan un futuro lleno de posibilidades. Además, no me gustaría más que ver a alguno de ustedes llegar a la final y liberar un combate histórico. Así que sigan su desafío. Seguro que resolverán este asunto en un abrir y cerrar de ojo. Por algo eres el campeón. El campeón invencible. Abuela, ¿hay un asunto que me gustaría tratar contigo si no te importa? Sí, claro. Lo has dicho. Su cometido ahora es completar el desafío de los gimnasios para que nos veamos las caras en la Copa de los Campeones. Tienes razón. Nuestro deber es completar el desafío. Ahora me toca ir a derrotar a Nerio de una vez. Kevin, tuve el estadio de arreglo de retrato a Roy. Pero ten cuidado que es duro de rober. Ay, mi verdad que tú te quedaste con el hermano de Marnie. Este es el último gimnasio. ¡Holi! La nivel Ball funciona de maravilla con Pokémon de nivel inferior. Al fin un encuentro contra Roy. Bueno, dices que es de tipo dragón, ¿verdad? Ya se aproxima el final del tortuoso camino del desafío de los gimnasios. ¿Entrarás a las fauces del gimnasio de su edad trejo que lidera Roy, la furia de los dragones? ¡Claro que sí! En este caso, procede al vestuario y ponte el uniforme. Entramos con todo. Te has ganado el derecho de llevar el uniforme a base de victorios. Con el puesto que transmites, una voluntad increíble. Los entrenadores y más se te esperan. Pues no en el estadio, sino en la cámara heptagonal. ¿What? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando aquí? Por lo visto ya no quedan en pie ni siquiera 10 aspirantes. Bien, Kevin, permíteme que te explique la misión que te encomienda este portento que tiene ante ti. Las reglas son bien sencillas. Debes derrotar a 3 entrenadores de gimnasio que he tutelado personalmente. Pero ojito que la moralidad será en combate doble. El desafío del gimnasio debe tener su intrigulis, ¿no te parece? Por algo los aspirantes que llegan hasta aquí se cuentan con los dedos de las manos. Precisamente por eso tú ya perteneces a Soundcluck muy selecto. Me gustaría que dices Rintasuelta tu talento e imaginación para mostrarnos combinaciones fabulosas con tus Pokémon. No te cortes. Bueno, ya basta de acaparar protagonismo. Hora de dar paso al primer contendiente. ¡Adelante, Brielle! Ok. Ese soy yo. Del Rey he aprendido dos cosas. Por un lado, la fuerza colosal de los Pokémon de tipo dragón. Y por otro, cómo desatar todo su potencial aprovechando el terreno de combate. Diablo. ¿No los puse en orden? El entrenador Brielle te desafía. ¡Pelipedis, Ligu! Bueno, uno dragón. Y el otro, agua y volador. Ok, empiezo yo. Brío mágico y chispazo. Espero que no me haga mucho daño. Muertísimo. No, y me paralizo yo mismo. No, no se paralizan los dos. Es la suerte que tengo. Hidropulso. Nada, nada. Más o menos fácil. Hay que tener en cuenta en los combates dobles, pero eso los hace más divertidos. Hace sonoro lo que se espera de alguien capaz de llegar hasta aquí. Vamos con la siguiente. ¡Adelante, Elena! ¡Oh, oh, oh! ¡Me dejan curar, me dejan curar! ¡No, no, no, no! Tengo para... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No, no. Genial. Mmm. Bueno. Corbin ahí, ¿por qué? Porque los dragones aguantan... No son efectivos contra el acero. En los combates dobles es vital distinguir a la perfección la función de cada Pokémon rival. ¡Vamos, Elena! Genial. Ahora le tipo fuego. El sol está fuerte. El más peligroso es tu Tornator. Bueno, seguimos a... Dreunau. Él la aguanta como un campeón. Coraza trampa. Coraza trampa. Fuego fatuo. Esperaba algo así. Coraza trampa. Coraza trampa. Como pega, ¿no? Vamos a Inderrace Diablo No, que te veo Cobra esa trampa No, ha acertado el venko Mejor botamos Y sigamos con Este de acá Bueno, Inderrace es más rápido Tumba rocas Anulación Perfecto Tumba rocas No me hace daño Tumba rocas A Tutornator Excelente Tumba rocas Tumba rocas Tumba rocas Uff Ay, 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 ay Patadas dobles Este es bien recio Te mueres Muérete Ahí está Ah, no sé cómo se pronuncia El tiempo es caprichoso Pero la victoria y la derrota Lo son aún más Magnífico Has respondido a las expectativas Que genera un entrenador Con nada menos que Siete medallas de gimnasio En el bolsillo Y finalmente Es turno De la tercera y última Enliza Vamos, Hitomi O así tiene cara de Hitomi Gracias, gracias Gracias Fuerde dejarme curar Diablo Debí comprar más pociones No tengo nada, ¿no? No, no tengo nada Yo me curé Me parece espectacular En un combate doble Puedes hacer que ambos Pokémon Luchen con todo Codo a codo Aunando sus fuerzas O asignar la función De apoyo a uno ¿Cuál es tu estilo de lucha? Pues el miedo es De darlo con todo Hitomi La bomba Snow Hija ¿Cómo? Empieza A granizar Bueno Un brillo mágico Y pico taladro Y pico taladro Para ti Lo destruyó Lo destruyó Jakomo No, no Perfecto Es perfecto Cuando los entrenadores Y los Pokémon colaboran Desarrollen más fuerza Excelente Para mí es todo Un honor Haber combatido Con un entrenador Con tanto talento Ya sabía que lograría Superar la misión Kevin Pues venga Arreandando Para el estadio Te espero Un enfrentamiento Portientosos Contra un servidor Espera ¡No me curan! Pues vamos Qué raro Normalmente Cuando ya estamos Por la última MD Empieza Lo del evento De la historia Pero hasta ahora Creo que será Después de la historia De modo que El aspirante Que el destino Me tenía reservado Para este combate Eras tú No esperaba Menos de un entrenador Por el que apostó Mismísimo Lionel Y para colmo Te has propuesto Vencerlo ¿Eres consciente Del enorme reto Que supone? No te preocupes Suportentoso Y ese ritmo rival Se encargará De demostrártelo Sí Yo mismo Este líder de gimnasio Que tienes ante ti No solo capaz De controlar el tiempo Sino que también Quiere entablar Un combate Dos contra dos Como lo oyes Así podré ver En primera persona Como reacciones Ante cualquier eventualidad ¡Diablo! Oye ¿Hay una publicidad De macho Tomando una batalla Energizante? Roy El líder de gimnasio Te desafía ¿Qué es el canto? ¿Qué es el canto? Se alcen los vientos Yo invojo a la tormenta La arena Cuatro Pokémon Bueno 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 Basto impacto ¿Qué es eso? No me afecta El ataque No No La defensa aumenta bien Trampas rocas Diablo Diablo Solamente me queda hacer eso Caramba 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 Es que pesado Plancha corporal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Si ese Pokémon De por sí Es lento Bueno Bueno Ya no hay que perder el tiempo Puño trueno Au Frapol Las piedras Ay Genial Las piedras Carga dragón Y Gigalight Muere 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 No muere No muere Pero la defensa aumenta No Levita Puño trueno Bien Pero mi defensa Ha sido aumentada Dos veces Y menos Nada 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 La defensa Es imbatible De Corby Knight Furia dragón Y Alada Cero Te muere Gigalight Por pesado Vamos Le draw a un rush Perfecto Contundente Duraludón Magic El edificio Malebolo Zandaconda Danza Dragón No No podemos Revivirlo Vamos a Bustearnos Ven a mi Tempestad Compañero Asken Gui El Estadientero Mike El edificio Malebolo Que miedo Max PYMETAL Ala 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 La defensa Ha aumentado La defensa Ha aumentado No No Hombre No Y encima Somos El más Lento Que hago yo Aquí Bueno Éramos el más lento Y ahora somos el más rápido Genial Adelante Por la cólera del dragón Es la hora del movimiento Impactante Giga Desgaste ¿Qué es eso? Giga Desgaste Bueno Bueno Mejor dime que me odias Mejor dime que me odias Mejor dime que me odias Proteger Wow Wow Max METAL Genial Vamos a colmar la paciencia ¿Qué pasa? Basta ya de la tontería Basta ya de la tontería Vamos a usar el turno de Corvina Para curar a mi Cinderace Al máximo Porque esas rocas le han quitado mucha vida Y con el turno de Cinderace Al Dynamax Mi turno Sí, sí, sí Lo tiene que aguantar Se ha aumentado la defensa dos veces Pero ahora sí Nadie lo aguanta Así que prefieres un tiempo soleado Eres un aspirante Con muchos recursos ¡Oh! 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 Uy, uy, uy Caramba, pero qué pesado que eres, ¿eh? Proteger Roca afilada Nada, nada, tío No me lo puedo creer ¡No! A los dos Tierra viva Pero esto está mal Muere pesado Creo que Corvina había estado paralizado Toda la maldita pelea Vamos a usar la última super poción Tierra viva No me mates No me mates No me mata Toma ¡Muere! ¡Muere! ¿Qué? Que vuelva a alzarse los vientos Yo te invoco tu armenta de arena Me parece espectacular Lo que está pasando aquí Me parece espectacular lo que está pasando aquí Y en ahí toque Corvina ¿Qué está pasando aquí? No, 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 no No vamos a gastar No vamos a gastar eso Basta ya de la tontería Polla nociva Polla nociva Polla nociva Polla nociva Y es más rápido Y es más rápido Corvina ahí de ese héroe ¡Muere! 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 Mira cómo no aprendió ese ataque Antes del gimnasio Aunque pierda Estoy guapísimo Oye Debería sacarme un selfie De recuerdo Después de una lucha Sin cuartel Te quedas con una sensación De claridad y pureza Como un cielo Que se despeja Para lucir la luz azul Reída radiente ¿Qué puedo decir? Me considero Un archirrival de Lionel Pero no he conseguido Arrebatarle el título De campeón Me pregunto Si mis Pokémon y yo Hemos pasado de soberbios Tú, sin embargo Mereces de sobra Llevarte un recuerdo De tu victoria ¡La medalla, dragón! Listo Ahora podrás atrapar Pokémon de cualquier nivel Con eso Has reunido ya Todas las medallas de Galar Para enfrentarte a Lionel Ya solo falta Falta alzarte Con la victoria En los torneos Y no es un consejo Tienes que ganar A toda costa Hazlo aunque sea Como homenaje A mí y a mi equipo Ha reunido Todas las medallas De gimnasio Te has clasificado Para la Copa de Campeones Estoy deseando ver Qué tal Los Qué tal Se las empañarán ¡Kevin! Perdona que te entretenga Se me olvidaba Un par de asuntos El primero es entregarte La prueba Que te has ganado Mi respeto La MT número 99 Basto impacto Basto impacto Se acude violentamente Su enorme cola Para golpear a todos los rivales Y reducir los dos ataques físicos ¿Ok? El segundo Pero no menos importante La prueba Que demuestra tu gran valor El uniforme de tipo dragón Aspirante Kevin Con el dorsal Número 13 Enhorabuena Por superar El desafío De los gimnasios A continuación Debo mostrar Lo fuerte que eres En la Copa de los Campeones Roy ¿Me vas a demostrar Lo fuerte que eres? El hermanito de Leonel Hace su aparición Tú tranquilo Que el servidor Va a luchar contra ti Con tal dureza Que se van a quitar Las ganas De seguir con el desafío De los gimnasios He estado probando Distintos estilos de batalla Y ahora no habrá Quien me pare Voy a ganar A ti A Kevin Y a mi hermano También Hasta otra Kevin Ya nos volveremos A ver en otro combate Épico Ah y date Un garbeo Por el área silvestre Te vendrá de maravilla Para enfrentarte a fondo Para entrenarte a fondo Pero que batalla Para más Intensa Yo lo dejo por aquí Y luego seguimos Con más Pokémon Espada No olviden comentar Darle like Y suscribirse Nos vemos Hasta la próxima Más ¡Gracias!